Esto es el libro, usa tus ánimos conmigo, así es hermano Sigamos adelante, porque nunca sabemos la venida de nuestro padre Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante, en la obra del Señor Cuando Cristo venga, nos van a salir Cantemos aleluya, a noche salvación Ya no vivo yo, ya no vivo yo Cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria Cantemos aleluya, a noche salvación Ya no vivo yo, ya no vivo yo Ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí Cuando Cristo venga, nos van a salir Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante, sigamos adelante Aleluya, cantemos aleluya, a noche salvación Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo Ya no vivo yo, ya no vivo yo Ya no vivo yo, ya no vivo yo Aleluya, nos vamos a la gloria Cantemos aleluya, aleluya Cantemos aleluya,�네 Ayluya, cantemos aleluya, a noche dye Tanta lo que Б is know, sin aleluya Sobre, te que me pude Ni no vivo Sigamos adelante, sigamos adelante Sin te��었던, sigamos adelante Tus secretos que Virgen